Cómo no quererte mamá, cómo no quererte mamá, si eres de la naturaleza en mi existencia. Cómo no quererte mamá, si quisieras que te pagamos de lo justo. Cómo no quererte mamá, si eres de la naturaleza por mí. Cómo no quererte mamá, si eres de la naturaleza para mí. Cómo no quererte mamá, si eres de la naturaleza, para mí. Cómo no quererte mamá, cómo no quererte mamá, cómo no quererte mamá, cómo no quererte mamá. Cómo darte las gracias por todas tus bendiciones que Dios te bendiga, mamá. ¡Bravo! ¡Bravo!